Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrín y les doy la bienvenida a este espacio dedicado a las recetas tradicionales mexicanas. El día de hoy no les traigo una, sino dos, pero son fáciles y rápidas de preparar, sacan de apuros una delicia que yo hago seguido aquí en casa. Estoy hablando de dos guisos de calabacita. El primero se hace con azafrán de bolita o azafrancillo y el segundo con hierbabuena y chile serrano. Así es que si ustedes quieren saber cómo se preparan, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno amigos, las calabacitas que tengo aquí son más o menos grandes. Voy a usar cuatro para cada receta. Para la primera, estos son los ingredientes y el más importante es el azafrancillo o azafrán de bolita. Común en los estados de Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y también Zacatecas. En su interior guarda como un polvo compactado color amarillo intenso. No tiene mucho aroma, pero sí buen sabor como a nuez. No hay que confundirlo con el azafrán que se usa para la paella española. Necesitamos también media cebolla, un ajo, mantequilla y sal. Y aquí está lo que necesitamos para la segunda receta. Bien simple. Solamente necesitamos media cebolla, un manojito de hierbabuena, chile serrano al gusto, aceite para freír y sal. Ya que estén bien lavadas nuestras calabacitas, las picamos en cuadros pequeños. Y bueno amigos, algo curioso es que aunque les dije que las necesitamos grandes, las sigo llamando calabacitas en diminutivo. Pero es que aquí en México así se les suele llamar también a las de este tipo. Y a las grandes de cascara dura les decimos calabazas. Y a las grandes de cascara dura les decimos calabacitas. Y a las grandes de cascara dura les decimos calabacitas. En una cazuela con aceite caliente freímos las calabacitas picadas. A mí me gusta usar aceite para las de hierbabuena y mantequilla para las de azafrancilla. Ponemos un poco de sal y dejamos aquí por unos 5 minutos a fuego medio mientras preparamos con lo que las vamos a sazonar. Vamos a licuar todo. También la cebolla, que en este caso no va picada, sino así molida, cruda. Le da un sabor fresco y dulce a la calabacita. Agregamos también los chiles serranos. La cantidad es al gusto. Depende de ustedes, aunque sí les recomiendo que prueben a dejarlo un poquito picoso, así es como yo las prefiero. Van para adentro con todo y semillas. Ahora la hierbabuena. Amigos, los invito a que tengan una macetita de hierbabuena en su casa. Siempre está frondosa y es bien fácil de cuidar. Entre más sol tenga, mejor estará. Solo hay que cuidar que no pierda humedad, especialmente en verano, ya que hay que regarla más. Ponemos un poco de agua. Solo un poco, porque no vamos a hacer un caldo, sino un guiso. Llevamos a licuar. Vean qué bonito color y del aroma ni les cuento. De verdad, esto huele a verano y a campo. Agregamos sin colar a nuestras calabacitas, que como vieron, ya empezaron a soltar agua. Ahora bajamos el fuego, tapamos y dejamos que se cuezan hasta que estén suaves. Seguimos ahora con la segunda receta, que también me encanta. Igual freímos, solo que esta vez en mantequilla. Agregamos sal. Mezclamos y dejamos a fuego medio, mientras hacemos el sazonador amarillo. La cebolla, aquí también va cruda, y en esta ocasión sí usaremos ajo. Me han preguntado que por qué a veces le quito el centro al ajo y otras no. Y bueno, es que no siempre hace falta. Por ejemplo, este ajo es muy fresco. Se dio aquí, muy cerca de donde vivo. Entonces todavía no se le ha formado ese centro, que en realidad es un germinado, con un sabor muy concentrado, por cierto. Es por eso que se le suele retirar. Si ven, a este apenas sí se le alcanza a ver. Es un ajo tierno. Y aquí tengo el azafrán de bolita, al que se le puede quitar la cáscara de uno por uno, pero como son muchos, lo que yo hago es ponerlos en la licuadora y después cuelo. Su color es muy bonito, pero no debemos abusar poniendo mucho, porque si es así, amarga. Igual ponemos un chorrito de agua y a licuar. Vean, amigos, qué bello color. De hecho, es mi favorita. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya estén, antes de apagarle, hay que rectificar de sal y si hace falta, agregamos. Y están listas, amigos. Como ven, no deben quedar muy caldosas, porque se hacen chirriaguas, se rebaja su sabor. Y pues aquí están nuestras dos versiones de calabacitas guisadas. La verde con hierbabuena y chile serrano y la amarilla con este azafrancillo, con este azafrán de bolita, esta especie mexicana tan interesante. Amigos, como vieron, también es muy fácil de preparar. Son también muy económicas. Se hacen rápido, saludables. Una delicia, amigos, que espero que pronto las tengan en su mesa. Y aprovechen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo las preparo a cualquier hora. Para desayunar, para comer, para cenar. En el desayuno van muy bien con unos frijolitos fritos, un huevito estrellado, y el cafecito, el chocolate, por un lado. En la comida van muy bien como guarnición de cualquier tipo de carne, de cualquier tipo de platillo principal. Y en la cena quedan bien como una cena ligera, unos taquitos de calabacitas con queso, con un chile de molcajete. Espero que puedan preparar las dos versiones, que son tan deliciosas como diferentes entre sí. Con la versión verde tenemos unas calabacitas picositas, muy frescas, aromáticas. Y con la versión amarilla, con el azafrancillo, tenemos unas calabacitas un poquito más dulces, más hasta un poquito cremositas, gracias a la mantequilla, con ese tonito a nuez que tiene el azafrancillo. Definitivamente son deliciosas y yo estoy segura de que cuando las preparen se van a quedar ahí en su casa, se van a hacer parte de sus menús diarios. Antes de despedirme, quiero comentarles que este azafrancillo o azafrán de bolita se puede conseguir en donde se venden semillas y cereales, en los tianguis, en los mercados. Incluso sé que en Estados Unidos también se consigue en las tiendas mexicanas. Entonces, ojalá que puedan conseguirlo para que lo prueben, al igual que otras recetas que están por aquí en el canal donde lo uso, por ejemplo, el caldo de pollo en amarilla. Y bueno, amigos, yo me despido. Les agradezco por estar aquí una vez más. Muchas gracias también por estar suscritos al canal, por sus deditos arriba, por sus comentarios tan lindos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentran como Brisa Colibril. Espero que tengan una semana muy bonita, que coman muy rico, que se apapachen. Y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.